Hola que tal a todos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este canal jaja y bueno el día de hoy les traigo un juego de mister flap así se llama el juego la mera verdad jaja y bueno ya verán de qué trata a continuación y bueno este es el menú principal ok hemos perdido 99 veces y el máximo que hemos completado es el número 5 para desbloquear el modo hardcore es necesario pasar las pruebas cinco veces o pasar cinco veces el círculo como lo quieran entender en la parte inferior tenemos lo que viene siendo el apartado de configuraciones el botón de google play y el botón de información bien cuando desbloquean el hardcore es un poco más difícil porque se pone un poco más rápido la cosa pero primero vamos a pasar y ver de que trata el modo normal bueno vamos a empezar la jugabilidad es algo sencilla básicamente porque tenemos que ir tocando e ir que nuestro personaje en este caso nuestro pajarito vaya pasando por estas pruebas que tiene que sobrevivir bueno vamos a regresar atrás y vamos a intentarlo en el modo hardcore aquí se pone un poco más rápido la cosa así que tendrás que intentarlo muchas veces para ver hasta dónde puedes llegar a pasarlo y como ven he batido mi propio récord dice felicidades has batido tu mejor puntuación lo podemos compartir en twitter o compartirlo de otra forma y bien vamos a darle en el botón de x y podemos intentarlo nuevamente ok vamos a darle en el botón de x para salir y como ven hemos perdido 38 veces pero hemos superado la prueba tres veces bueno vamos a salirnos y bueno eso sería todo por este vídeo espero les haya gustado el juego no olviden dejar su like y compartir el vídeo si les gustó para más vídeos de este tipo jaja y eso sería todo hasta la próxima no 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 no